Y cae la noche y tú todavía no me contestas Aunque sea solo dame una respuesta Si sé que a Cebolla le molesta Y cae la noche y tú todavía no me contestas Aunque sea solo dame una respuesta Si sé que a Cebolla le molesta Y cae la noche y tú todavía no me contestas Aunque sea solo dame una respuesta Si sé que a Cebolla le molesta Le metemos todo el día No importa si tu cama está fría Chingamos donde quiera tú solo dime el día Haciendo el amor cumpliendo una profecía Enredados en sábanas en esta noche fría Nuestro cuerpo caliente quemando una maría Pareces una estrella desnuda encima mía Sé que hay un par de giles que ni se lo imaginan Vos con ese cuerpito yo sé que tú vacilas Mi amor vamos a hacerlo como la última vez Si sabes que yo te lo hago de 10 Mi amor mandalo al carajo otra vez Si ese bobo no te lo hace al 100 Si ese bobo no te lo hace al 100 Siempre es un vaivén Baby yo me acuerdo el perfume de tu piel También ese perfume caro tuyo Chanel Tus besos son mi gloria Es que ellos no lo ven No lo ven Mujeres como tú existen pocas Sé que yo te excito cuando te quito la ropa Con un par de besos yo a vos te vuelvo loca Y a mí me descoloca cuando miro tu boca Cegado por tus besos, tu pelo y tu cintura Baby como vos te juro que no hay ninguna Dejemos que esto fluya Mami solo disfruta Si sé que en la cama vos sos bastante astuta y bruta Yo sé que a vos te gusta, te lo hago en varias poses Si no evitemos el roce, que cause más disputa Lo hacemos como Dios es, quiero ver como tose Quemando desarroces el momento Si sabes que lo hago lento De a poco metido en el movimiento Causando estragos tras trago Eso sí que es cierto Lo siento Lo siento Y cae la noche Y tú todavía no me contestas Aunque sea solo dame una respuesta Si sé que a ese bobo ya le molesta Mmm ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!